muy buenas amigos pues aquí estamos con otro vídeo más aquí tenemos nuestra querida ps vita y hoy voy a enseñaros un emulador un emulador que emula un montón de arcades como es el final burn alpa lo podemos ver aquí y aprovecho para saludar a mi gran amigo vicius punk de argentina y como podemos ver aquí pues tiene miniaturas de los juegos así sabemos por si algún juego no conocemos por el nombre pero sí por la miniatura y vamos a buscar algún juego conocido no ah ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a probar otro fuego ¡Suscríbete! 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 Como podemos ver, emula los juegos muy, pero muy bien perfectamente y en la T-Seguita se juega muy bien ¡Suscríbete! 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 ¿No? ¿Noißt? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigo, pues hasta aquí todo La prueba de este emulador funciona perfectamente Y espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Para los que supimos elegir Canal Virata Xera